Nos había faltado desarrollar dentro de la forma de gobierno que hemos estado analizando y desglosando, ¿qué es una federación? Porque también somos, nuestra forma de gobierno consiste en que somos una república federal. La república también puede clasificarse en federal y central. Es federal cuando está integrada de entidades federativas, es decir, estados, que se unen entre sí para formar una nueva persona jurídica, la federación, el Estado Nacional. El sistema federal mexicano habla de soberanía de estados, pero ya habíamos mencionado en otro video que los estados o entidades federativas realmente son autónomos y autárquicos y están subordinados a la constitución federal y al gobierno federal. A lo que a bien tenga dejarle como atribuciones, como competencia, la propia constitución a los funcionarios estatales, porque lo que está mencionado en la constitución federal que esté reservado para los funcionarios federales, pues ahí no pueden intervenir. Y en su pantalla ven los mapas de México y de Estados Unidos, donde tenemos los orígenes del federalismo. Pero antes veremos que, como contraparte, una república central consiste en que cuando el poder se ejerce para todo el territorio, por un solo gobierno, y en las provincias o departamentos existen simples delegados que representan a la autoridad central, ambos sistemas, tanto la república federal como la república centralista, los hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Finalmente hay que mencionar en qué consiste la diferencia entre federación y confederación, porque cuando estaban haciendo los ensayos Estados Unidos para formar, para integrar el gobierno que los iba a regular a partir de su vida independiente, pues estaban ellos creando, elaborando lo que sería al finalizar un sistema de gobierno federal. Pero la diferencia entre federación y confederación es que la confederación es una reunión de estados, sí, pero conservando su soberanía e independencia, y no se origina por dicha reunión un nuevo estado superior, que es lo que caracteriza a la federación. Además, los estados están en libertad para deligarse según lo hayan convenido. Entonces tenemos pues república federal, república centralista, y la diferencia entre federación y confederación. En la confederación se reúnen los estados, pero no se crea una nueva persona jurídica que será lo que caracterice al sistema federal.